... Tenemos más noticias que contarles, enseguida vamos a hablar con María Clara Lazcano Fernández, CES de Grau, y el próximo mes de julio asumirá el cargo de gobernadora de la provincia de Palena, en Chile. Yo en realidad soy formada como una asturiana, con voluntad, con perseverancia, conociendo las dificultades, esto es una geografía muy parecida también a la de Asturias. María Clara Lazcano, natural de Grau, se fue de Asturias en 1989 a Chile, y allí es la gobernadora de la provincia chilena de Palena, de 15.000 kilómetros cuadrados y 15.000 habitantes. Hemos hablado con esta técnico en empresas y actividades turísticas, que nos ha contado que su experiencia vital en el Principado explica gran parte de sus logros. María Clara Lazcano es la gobernadora de la provincia chilena de Palena, de 15.000 kilómetros cuadrados y 15.000 habitantes. Natural de Grau y casada, es técnico en empresas y actividades turísticas. Según ha contado a TPA Noticias, su diplomatura en la Universidad de Oviedo le está sirviendo para apostar por el turismo en esta provincia. También nos ha contado que su experiencia vital en el Principado explica gran parte de sus logros. Yo, en realidad, soy formada como una asturiana, con voluntad, con perseverancia, conociendo las dificultades. Esta es una geografía muy parecida también a la de Asturias. Llegó allí en 1989 junto a su marido, de origen chileno. Ya en 2010, Lazcano asumió la jefatura del gabinete del gobernador de Palena. Bajo su mandato, logró medidas especiales para el desarrollo de las infraestructuras y comunicaciones de esta provincia. Gracias por ver el video.